vaya niña nadie pregúnteme lo que quiera si es que el McDo no es tragado nunca porque se le puede fregar las tripas a uno el McDo es nomás si como sea si como sea si te agarra la locura te puede agarrar la cosa es que lo probes imagina que imagina que quieren sufrir por engordar más de lo que estábamos ya muchachos dice pechuga dice pechuga que el chile quema grasa comete todo el bote ajá exacto o también o también este comer por gula va solo como quien dice voy a comer a este engordar y después se arrepiente uno y por qué comí tanto como el chiste como el chiste de Kevin ajá ajá cabal podemos hacerlo después que terminemos la dieta porque ahorita no le entro yo ajá en abril va en abril en abril vamos a ir a conocer el favorito de nano el bueno enero ir a whatsapp pero no no le va a comer toda vaya vaya entonces llegamos al límite esto se llama combustión instantánea es la última salsa de nuevo un saludo un saludo un saludo para 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 ludique más para ludique más ludique más gracias por el reto aunque esta cosita dice que no hubo boda bajo diagua dice que yo hoy después de ver está comiendo chile me he dado algo que le ha dado hambre a mí también vaya entonces para no perder tiempo porque la comida nos llama la tentación vaya los frescos todavía no con usted vamos a pasar un ratito no es que no hay sol no hay sol vaya cuando digamos ya puede ya pasó todo no pasó nada entonces ya podemos ir a comer agarrar los frescos a ir arriba a tomar agua lo que sea va vaya entonces a la cuenta de tres último reto último nivel la combustión instantánea para los paramaníacos piramaníacos a la cuenta de tres uno perdón dos tres regresamos regresamos al siguiente video no, 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 no no, el airecito quería con un montón de especias va, hoy sí, hoy sí salió todo, perdón, 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 pero es que el aire es importante sacarlo vaya ah, cabal la gran solitaria, la gran mazacuata que tiene adentro vaya, a la cuenta de tres caballo, no haga trampa y cuánto le echó, vaya a ver si tiene lo mismo que le echó mira, es que se riega no, yo no, ve, yo hasta así pongo la mano para que no me riegue, ve no, pero mira caballo, ve pollo, si yo no que me echaste bastante pero hay que ver, yo, quiero ver yo así, así tiene que sonar, ve sí, así, ve, tiene que verse negrito lindo negrito lo tengo oye, ¿qué dice? así el hecho no, no, no nosotros lo tenemos más espesito si, vaya pues pero tiene más por el Julito, por el Julito le fue vaya, a la cuenta de tres todo por el Julito recuerde, ah, pero, hey, muchachos, hasta ahorita hasta ahorita, hasta ahorita nadie, yo tengo que invitar, va definitivamente bueno, pero, o sea, Elena, no coma esto le puede hacer daño piense, mire, Elena Elena, Elena piensa en el día de mañana cuando vaya dice, dice Norma, Elena, Elena Elena, Elena dice Norma que que piensa en el día de mañana que piensa en su negocio, dice mire, 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 ¿y si le duele el negocio? la ve para hacer de qué o sea, que no había entendido todavía ah, no había entendido jajajaja y no, yo no digo, pues yo no había hecho pues sí, cabal baja, la cuenta de tres vaya ya pues sí no, es que aquí son monos uno sin hacer trampas, todos los que lo comen, vean que nadie, nadie haga trampas para que no haya trampas para que no haya trampas para que no haya trampas, todos tienen en la mano, sí es que aquí lo tengo levanta las manos te dejo yo, vos ¿y por qué te denojas, pues, vos? que me la quieren pues como unos tramposos vas de unos tramposos, papá para que no vaya, huela, y este bolo ¿quién ha estado aquí, muchach? ah, si el varón este ha sido ajá, cabal y sé también desde que salí a la casa tenía una gran sed yo me he estado aquí ajá vaya, la cuenta de tres uno dos regresamos al siguiente video eso está nuevamente ah, pues no, pues uno dos y tres vaya, pues llorarás nada nada qué oso, güey o sea, vámonos para el taco no, güey, no nada uy, me va bien, niña igual esta número nueve no, picaba más de nueve que este y el cuatro no, pica no, pica no, pica ¿ah? vamos a vomitar vomitar, sí ¿ya podemos agarrar el fresco? no, todavía no no, no pica nada no, pica tanto vaya, muchachos este, piensen que en la noche vamos a estar ocupados es mejor que nos quedemos en casa ¡ah! 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 necesitamos grabar para los bichos va entonces vamos a grabar para que vean que nosotros cumplimos ese es bello lo que dice así yo cumplo vaya, muchachos a las cuatro de la tarde ensayo salimos a las seis y media nos vamos a las seis a las cuatro y después a las seis vaya entonces mucha buen provecho fresquito comidita para todos pedimos ahí que lo que van a ayudar a repartir ¿podemos agarrar fresco ya? todos podemos ayudar si agarran su pequito viene para dos frescos cada uno uno solo niña sirena pregunto porque si después acaba no van a decir que no las alcanzó hola yo trancé de que salir de la casa ¿qué es eso? está fritada ya negocio eso ahí pasó el señor que más calor cumpla con el señor ajá yo comida quiero ando hambre pero no están picantes nada de nada de nada no pero en realidad ningún chile nos ha hecho estar así ajá pica más un jalapeño mil veces bien uno un chile pica más el Mcduck digo el trompa pica más el citoria ajá en realidad no 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 nos convenció este es como reto para niños pequeños todo el pollo para niños ¿cómo es? ay ya hace cochile como hagan ya hace cochile que lo ha hecho este el chipepe ajá cabrón como el chipepe imagínese nada nada o sea nada muchachas miren yo les doy un consejo también coman mucho porque así no comen cena para que no engorden así que coman bastante coman bastante en el almuerzo que es lo recomendable de cuándo de los 700 que malo yo digo la ley que me hagan porque no que la noche tengan que comer a ver recuerden que comer de noche es malo no hombre no hombre es comer de noche para el niño porque la comida es sustenta más rico vaya ayuda gracias 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 otra opción nos vamos ahorita y después la noche pues sí pero bueno si son dos horas para llegar a llegar con hambre no sé mira este pescador por tu amor no es lo agarró de quién es de él en coma un chiquito chiqui la burra la mismo para ver ahora estos pescaditos chiqui la burra vivano chiqui la burra chiqui la burra la bimbomba nano nano rara ahora todos chiqui la burra la bimbomba chiqui la burra la bimbomba no mucho más no nada la que duele va a ver todo el nácer o siente bien ahí que es eso yo quiero probar quién va a agarrar chile muchas miren lo que viene ahí pica más este chile que lo hemos probado se siente que la británia sirena que la británica como se hace la con tripa o con que la hacen es como un revoltijo y le echan tomate la fritada bueno entonces entonces bichos buen provecho a todos saludos a luz y muchas gracias por el reto de chile y nos vemos desde atacó porque palabras palabras y lastimosamente no nos quiso invitar a comer nadie así que me toca a mí así que atacó lleva nos vemos más tarde entonces vemos la próxima adiós y no se olviden que desgranando nuevito y ¡Gracias!